Silvia Ramírez Aguilar Interpretando a Teresa A la que le siguieron más de 25 telenovelas a lo largo de toda su trayectoria En 1974 participó en el melodrama El Chofer Continuando con El Milagro de Vivir Acompáñame Lágrimas de Amor Morir para Vivir Cenizas y Diamantes Alondra La Mentira Navidad Sin Fin Velo de Novia La Fea Más Bella Las Tontas No Van Al Cielo Amorcito Corazón De Que Te Quiero, Te Quiero La Malquerida Y la más reciente, El Hotel de los Secretos Con el papel de Doña Elisa de Vergara En la pantalla chica también ha trabajado en diversas series O programas unitarios Como La Rosa de Guadalupe Como dice el dicho Y Mujeres Asesinas En vez de andar perdiendo el tiempo en la iglesia A ver si vas a ver a tu marido y le pides que pague lo que tiene que pagar Ellos también son sus hijos, ¿me entendiste? En el ámbito teatral ha participado en diversas obras como Hay que deshacer la casa de Sebastián Junient El Camino Rojo a Zabaiba de Oscar Liera El Avaro de Moliere Asesinato en la Catedral de T.S. Eliot Las Tres Hermanas de Shehov La exitosa puesta en escena entre mujeres Extraños en un tren Citas ciegas Todo sobre mi madre Y recientemente en Mujeres de ceniza Al lado de Margarita Gralia Jacqueline Andere Y María Sorte También ha trabajado en teatro íntimo Y en el ámbito musical en el violinista en el tejado de Ocesa Donde incursionó en el canto Teniendo 500 representaciones en el Centro Cultural Telmex Y en gira por la ciudad de Guadalajara En el séptimo arte Silvia Mariscal tuvo una presencia importante en el cine mexicano en los años 70 En películas como El Deseo de Otoño de Carlos Enrique Taboada Presagio Dirigida por Luis Alcoriza El Santo Oficio Interpretando a Justa Méndez El Valle de los Miserables Actas de Marucia Nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera Renuncia por motivos de salud Y flores de papel Continuando con Ciudades Ciegos Entre la Tarde y la Noche Fantasías Cinco Días Sin Nora E Ilusiones S.A. Dirigida por Roberto Giró ¿Qué haces ahí? Nada ¿Por qué no tocas? No me atrevo ¿Te pasa algo? No ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? Traerte esto, Justa Nani Peque, señor Mas no porque he pecado ¿Por qué lo escribiste? Tú sabes por qué Al lado de Don Ignacio López Tarso Trabajó en cine en el año de 1976 En la cinta Renuncia por motivos de salud Interpretando el papel de su hija Dirigida por Rafael Valedón Y en la telenovela La Malquerida Participó como su esposa Con el personaje de Elena Bajo la producción de José Alberto Castro Y devuélvele este dinero mañana mismo No, va a devolver nada Yolanda Déjame, mamá Ya estuvo bueno de egoísmo ¿Estás loca o qué? La loca eres tú Todos ustedes La única cuerda en esta casa soy yo Así que si no quieres oírme, lárgate Déjala, Marta ¿Puedo saber por qué me llamas egoísta? Porque nunca has pensado más que en ti Y en tu famosa conciencia Ya estoy harta de oír a mis amigas Con el puesto que tiene tu papá Podrían ser millonarios ¿Y cuál es la realidad? Nosotros pasando trabajos Y ustedes viviendo en esta casa Que un día eso se les va a caer encima Y todo para seguir parándote el cuello Y presumiendo de ser el más honesto Más honesto que nadie Puro orgullo Puro egoísmo Eres un asquito, mamá Con más de 40 años de carrera Su talento y entrega Le han permitido trabajar Y destacar de igual manera en teatro Cine, radio y televisión Y en todos estos medios Ha tenido diversos e importantes reconocimientos En cine recibió la diosa de plata En 1975 Como mejor actriz de cuadro Por su actuación en la película El Santo Oficio Dirigida por Arturo Ripstein Y en el 2016 Por mejor coactuación femenina En la cinta Ilusiones S.A. Asimismo estuvo nominada Al Ariel por mejor coactuación femenina En la película Actas de Marusia En teatro Fue nominada como mejor actriz de comedia Por la unión de los críticos y cronistas de teatro Por el día que me quieras De José Ignacio Cabrujas Y por diferente De Eugene O'Neill Y recibió los premios Estrella de Plata Por sus papeles en la mudanza De Vicente Leñero Y Entre Mujeres Por la cual también le fueron otorgados Los premios de la Asociación Mexicana De Críticos de Teatro Y de la UCCT En televisión Ha estado nominada en los premios TV y novelas Como mejor primer actriz en melodramas Como Muchachitas como tú Y mejor actriz de reparto En La Malquerida Y fue ganadora del Kids' Choice Awards México En la categoría de frase favorita Con su personaje en la telenovela Teresa Para Silvia Mariscal La carrera de actor Es un reto continuo Algo que te pone siempre en peligro Si no te arriesgas Es mejor retirarte del oficio Los muchachos No lo sabrán No piensas decírselo Nunca Ellos me han dado Los mejores días de mi vida Y la vida tiene que seguir Nada, nada Me verán fuerte Es el último día, Fernando Que no me vean caída Muerta por dentro Pero de pie Como los árboles La Asociación Mexicana de Cineastas Independientes AMSI Le brinda un homenaje Y reconoce su talento Entregándole el reconocimiento Ignacio López Tarso Símbolo de perseverancia Y calidad Gracias Silvia Mariscal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!